En esta destilería en Puerto Rico es donde el cantante Tito el Bambino convirtió en realidad uno de sus grandes sueños. En Puerto Rico están... ¡Locas! Tener su vino. Y aquí fue nuestro encuentro. ¡Hey Tito! ¡Hey Tony! ¿Qué está pasando? ¡Qué bien que estás en Puerto Rico! ¿Cómo te gustan? Me gustan bien locas. Aquí te tengo dos. ¡Qué bien! Están locas es el nombre del Rosé. Y con él se une a una selecta lista de famosos como Luis Miguel y Carlos Santana que han lanzado vinos. Este es el cuarto de fermentación. Así que hoy vamos a coger una copa y vamos a probar directamente desde aquí. Aquí están las locas en tanque. ¡Máginate tú! El argentino Héctor Doriguti es un experto en la producción de vinos. Y es el socio del carnal. Me cuenta su amor por el Rosé. Y le digo, ¿y nunca se te ocurrió tener un vino? Me dijo, pues no tengo quien me lo haga. Fue fácil, fue fácil y fue ameno porque realmente hicimos algo con placer, hicimos algo con mucho gusto. Y se reencuentran Héctor y Tito. ¡Salud! Es que así alcanzó la fama junto a Héctor el padre. Esta fue mi primera entrevista con ellos en el 2003. Y el primer paso que ustedes inventaron, ¿cuál fue? El primer fue este que me veo bien duro que es el caballito del caballito paso fino que es este. Tito le dio vida a uno de los duos de reggaetón más populares a finales de la década del 90. Le dije, muchacho, fue Dios que te salvó. En el 2008 Héctor colgó su blin blin, abandonó la música y ahora es pastor de una iglesia evangélica en Puerto Rico. Tito triunfó como solista. Héctor el padre. Ese es mi hermanito. ¿Hace cuánto tiempo no se ven? Siempre nos vemos, siempre nos llamamos, siempre tenemos un chisme sano que contarnos. ¿Está entregado la religión? Bueno, nosotros verdaderamente siempre, siempre hemos tenido a Dios presente, siempre. Tito, mucha gente que nos está viendo ahorita le pudiera chocar el hecho de que tú mencionas a Dios y estás promoviendo una bebida alcohólica. ¿Qué respuesta le tienes a eso? Bueno, yo no voy a hablarte bíblicamente sobre el vino, porque verdaderamente yo no comercializo la religión, ni mucho menos historias bíblicas. Yo simplemente te digo que nosotros hicimos un vino porque a mí me encanta el rosé, porque siento pasión por el rosé y no tiene que ver con nada de religión. El que quiera argumentar alguna crítica sobre esto, yo creo que las críticas son espectaculares y a mí me favorecen mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque me importa nada. Con la cantante Jenny Rivera compartió finos licores y una estrecha amistad. Yo te puedo decir que Jenny Rivera era una persona que era amiga, te lo puede decir Larry Hernández, te lo puede decir Chubirizarra, y te sigo diciendo por ahí, te dicen mucha gente. ¿Por qué? Porque era una persona única, tenía unos sentimientos espectaculares y si iba, iba, si no iba, no iba. Eran tan cercanos que intercambiaban mensajes y hubo uno que lo marcó. Fue justo cuando la diva de la banda se estaba separando de Esteban Loaiza. ¿Por qué tú no quieres hablar de ese mensaje de texto? ¿Por qué tú quieres guardar en tu memoria lo que ella te escribió? Es que fue un momento bien difícil para ella y verdaderamente yo creo que en la vida todo no se puede hablar y yo creo que fue un momento muy especial donde no tan solo fue la contestación del mensaje, sino que en un momento difícil de su vida ella pudo contestarme y darme la explicación de una situación. Yo creo que eso vale más que yo poder divulgar lo que hablamos o pudimos comunicarnos entre ella y yo. ¿Manifestó sufrimiento en ese mensaje? Yo me lo reservo, Tony. Ese mensaje de desapareció no existe ya, ¿no? Ese mensaje fue un mensaje de Twitter y lo guardé por mucho tiempo. Creo que lleva borrado como hace dos años. Esa lealtad lo distingue en el medio artístico, aunque admite que la fama le ha resultado algo agridulce. La música siempre ha sido mi norte, pero en los últimos dos años he puesto lo más importante que puede tener un ser humano que mucho tiempo lo perdí por estar pendiente a la fama, por estar pendiente a premios, por estar pendiente a un lujo que cuando tú te acuestas no se acuesta contigo. Y me dediqué a dedicarme más a mi hijo. Yo vivo feliz. Yo con que mi hijo me llame todas las mañanas, it's too late, baby. A mí no me hace falta que me llame ni el que está número uno, ni el que está segundo, ni el que está debajo de ti todo el bambino. Porque yo soy el mismo hoy día con dinero ante la gente que el mismo pelado cuando entregaba periódico voy a las mismas calles, voy a los mismos parties de Navidad. Soy normal, simple que soy un tipo que tiene un privilegio, que canta. Y ese don lo ha coronado como el patrón del reggaetón. ¡Qué bien!